buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo moretop game soy el doctor farlow y aquí les traemos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso bueno aprovechando que llega el evento de héroes desperia nos ayudan vale en nuestra cuenta y en la de todos con esto el regalo dragon tino evidentemente pues luchando 50 veces en desafiando sólo no hay que ganar en el evento pues nos darán en la copia de éste vale o sea directamente y esto es de regalo de contitos costa de cuatro fases vamos por la una de cuatro no he visto más info aquí porque si le doy no veo más info no hay ningún sitio donde podamos ver más info pero bueno nos van a ir copias de dando copias de este personaje que está muy bien y nada 50 veces vale evidentemente en el propio evento ya tenemos que luchar para tratar de ganar y subir posiciones ayer me pasé y no pude participar pero antes de ayer sí que son las 5 5 ataques estos que tenemos y nada pues vamos a darle a ver recompensas del juego vale bueno por los retratos y tal vamos a ver las recompensas de temporada nos van a dar por lo que veo pergaminos y bueno y cofres de estos para las piedras vale vamos a ver que las categorías superiores a ver que hay porque la idea es tratar de llegar a ver a ver a estrella vale la idea es tratar de llegar a estrella y estrella nos darán 12 cofres de estos de escoger 20 tarjetas de observar estrellas vale perfecto y cofre este tier 4 vale que bueno podemos que evidentemente estos cofres es para conseguir piezas tier 4 pero bueno se pueden conseguir cualquiera de las anteriores pero no es recomendable pues tier 4 tier 4 y recompensas de puntos de liga para los banners esto es de las recompensas heroicas vale pues tarjetitas de observar estrellas es lo que podemos conseguir vale porque ya más adelante aquí que cambia nos dan 22 llegas a maestro te dan 25 como veis ya la diferencia ya no ya no es tanta vale recompensas de campeón aquí nos van a dar pues más cositas a ver que nos dan vale este está bien emblemas épicos más emblemas épicos emblemas épicos y bueno y para hacer summons vale me parece bien pues vamos a luchar como veis aquí vale pues para que no haya jugado a este evento o no tengo mucha idea aquí la idea es tratar de conseguir las máximas copas posibles porque es esto lo que sumas como veis aquí nosotros tenemos cuatro mil ochocientos noventa y nueve a la que superemos los cuatro mil nueve 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 vale subiremos escalaremos conseguiremos este premio que ya veis que hay bastantes premios para conseguir también y conseguiremos este premio y iremos ascendiendo de cada división vale pues lo que recomiendo es lo que recomiendo a todo el mundo evidentemente es tratar de hacer el más fácil yo creo que con 25 millones podemos es que ahora me voy perdido un poquito de cuánto tenemos nosotros y yo creo que sí porque ahora son tres equipos luego sí sí 25 millones creo que sí vale comenzamos la batalla hay que marcar alineaciones defensivas y las ofensivas vale en la de aquí en formación marcamos nuestras equipos defensivos 35 millones aquí el que más da es este 85 de 35 pero a priori también debería 11 millones vale este ya es diferente 100 millones y 11 millones contra 16 vale luego son cinco equipos si no me equivoco y como veis vamos haciendo batallas aunque perdamos vale vamos haciendo batallas nos sirven las defensivas para el evento del hit win vale nos sirven las defensivas y no sólo los ataques 40 millones aquí a priori 40 millones ya sería lo mismo que nosotros lo nuestro más bajo vamos aquí pero por veis por una diferencia de cinco trofeos me voy a enfrentar a uno que sí que podemos ganar fácil entonces vamos al fácil vamos a lo fácil vale llegamos aquí y más oro a ver 21 127 pues vamos a darle a este luego cuando ya se ascendemos de categoría y tal ya me suelo mirar un poquito más el tema de las formaciones vale pero aquí a priori no deberíamos tener mucho problema la cuestión es hacer los tres diarios y yo me saltado un día no me acuerdo cuántos son y si no hay que se puede usar oro para 2 a 1 nos ha ganado una batalla ojo se puede usar oro para conseguir más traes ahora lo veremos porque nos gastaremos los que tenemos luchar lucha vale ahora como veis ya necesito tarjetas de retador 10 de oro me dan 5 vale entonces vamos a por 10 de oro 5 pues perfecto aquí también lo que podemos hacer evidentemente es actualizar vale vamos a por este de 27 no me acuerdo si las actualizaciones eran infinitas yo diría que no yo diría que no eran infinitas las actualizaciones vamos subiendo entonces yo recomiendo tener paciencia en el tema de la clasificación por qué porque los enemigos con los que nos vayamos a enfrentar más poderosos y que no podemos ganar van a ir escalando las divisiones o sea no le deis mucha caña al principio lo justo no intentéis gastar oro hacer un montón de traes al principio porque os encontraréis con personajes más duros entonces a medida que vayan subiendo y tal pues lo importante son los últimos días del evento 11 días veis da tiempo 11 días de evento vale da tiempo de conseguir los 5 traes diarios vale por ejemplo de este 25 millones vamos a darle pam trataré de hacer un vídeo vale de equipos top de los mejores equipos o equipos top de los mejores equipos no de equipos top que buenos pues nos pueden servir para la formación defensiva y de ataque mira este pero este se ha pasado aquí con este poder ha llegado aquí pues sí pues peritán dulce además con muchos trofeos que nos dan a ver aquí por ejemplo mirar este 23 por 98 vale vamos a darle hombre 10 de diamantes por 5 traes 5 traes de estos está muy bien no me acuerdo en la siguiente clasificación no sé si llegaré mira vamos a más que nada vamos a ver si llegamos porque ya os digo los primeros días lo hago un poco a saco porque no no se pone difícil pero no sé a cuánto será creo que serán aquí en en diamante este de aquí cuando ya tendremos que meter más equipos vamos a darle ahora ya tendría que comprar vale ahora me espero mañana paciencia hacemos las misiones completar tres batallas esto y esto es para necesario para el elemento este de ir consiguiendo todos los regalos y tratar de hacer un vídeo de equipos de formaciones las top y nada chicos pues nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego